Llegará este pivoteo, el Kitu que recibe y en lugar de... ...de la área, rechace defensivo, la vuelven a poner en la frontal, está... ¡No hay freno! Centro de ras de piso, no llega Muriel Orlando, Basen que busca... ...pues toda la elaboración de la jugada, es perfecta la salida de García, no logra... Quien sea siempre aparece alguien ocupando... ¡Takeshi! ¡Gominguez! ¡Gol! Ahí está Rosel, Baloyes... ...ahora el bote está, Quintero, 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 García... ...la vemos una vez más, aguantaba Quintero y la dejaba toda... Marco Sandi al área, a ver, Martín Prozla baja el descuento... ¡Gol! Luzamba, Chimbi Paz, Efe Can, Düştü, Yardekalde, Passer Verdi, Gol Chance, Jezal Salsinda, Kaleji Denku... ...de Ronald de la Fuente, el segundo palo, atención Tobía... ...el goleador se invierte en los papeles... ...el goleador se invierte en los papeles por... ...y después en la línea, Pedro Silva... Y por alto el balón cuñeteado por Martínez... ...y la paz que sigue, no hay pasión adelantada o si... ¡Gol! 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 Pacheco, 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 Pacheco... ...el centro de Pacheco... ...le encuentra Danilo... ...a vez que lanzó este tipo de pases Pacheco buscando, carando... ...y luego... ...trimpera la escuela... ...tele nutras contra esa escuela... ...y hubiera toda una escuela... ...dequé Keepenga un buen… io Padme...